La rodada beneficia hacia el asilo de ancianos ubicada en Palencia, organizado por el motoclub Street Bikers, se realizó el domingo 1 de julio. Su punto de reunión fue la gasolinera Shell El Zapote en la zona 2 capitalina a las 7 de la mañana. Los organizadores llevaron dos vehículos para poder transportar los víveres recaudados por los participantes de la rodada. A las 8 de la mañana antes de salir en la caravana, realizaron una pequeña reunión para indicarles cuáles eran las actividades del día y cómo iban a rodar hasta el asilo de ancianos. Luego, los 50 bikers reunidos realizaron una oración para pedir que Dios los cuidara en su rodada. Al llegar al lugar, los esperaba en la puerta muy emocionada la directora del asilo y por supuesto los ancianitos muy contentos también por ver que los bikers los visitaban. Los bikers iniciaron a bajar lo recaudado, así como pañales, víveres, bebidas, comida, platos de fruta y piñatas para pasar un rato agradable junto a ellos. Muy buen día, nos encontramos aquí en el asilo Mesón, ubicado en Palencia. Mi nombre es Santiago Román y represento a Stone Family, un nuevo club. Aquí nos hicimos presentes al evento organizado y trajimos víveres apoyando la noble causa y aquí estamos presentes, siempre dando lo mejor de nosotros y un granito de arena para cada uno de estas personas que lo necesitan. Yo vivo la pasión de las motos. Bien, amigos de Pasión por las Motos, buenos días. La verdad, muy contentos de estar aquí en el asilo, en Palencia. La verdad es que es un gusto para lo que es Teletubbies GT estar en esto, que siempre nos caracteriza por andar en ayudas. Ya saben que pueden contar con nosotros para donde sea que que hayan ayudas. El grupo de Teletubbies GT siempre estará presente. Gracias a Pasión por las Motos porque siempre estar pendiente de lo que hace Teletubbies, verdad. La verdad, muy contentos porque Dios nos ha dado la oportunidad de seguir ayudando. Y ahí sí que vamos por más, verdad. Gracias a cada uno, los invitamos a que se unan a estas causas, ya que es para beneficio de alguna persona siempre, verdad. Gracias y Dios los bendiga. Al dar inicio a las actividades, los bikers entregaron a cada ancianito un plato de fruta. Prosiguieron a quebrar la piñata donde todos se divirtieron mucho, ya que lograron su objetivo y este era hacer sonreír a los abuelitos y abuelitas presentes. Extreme Bikers vendió churrascos en el transcurso de la mañana y números para una rifa de pelotas, todo esto para recolectar más fondos y entregarlos al asilo. Al terminar con sus actividades, se premiaron a los números ganadores de las rifas y se hicieron entrega de reconocimientos. Muy buenos días, mi nombre es Gustavo Gómez, estamos acá a Rebelde SMC en lo que fue la rodada de ayuda al asilo. Pues qué bueno que nos han tomado en cuenta, venimos a dejar algo de víveres, la ayuda nos la hemos pasado súper bien. Pues aquí, gracias a Dios, uno de nuestros integrantes ha tenido la oportunidad y el honor de ganarse uno de los premios de las rifas y estamos siempre en el apoyo a cualquier motoclub o motogrupo que lo necesite. Nosotros somos Rebelde SMC y vivimos la pasión por las motos. Buen día, mi nombre es Carolina Chinchilla, soy la directora del asilo de Buen Samaritano de acá de Palencia. En esta mañana yo quiero dar gracias en primer lugar a Dios, en segundo lugar a todas las personas que nos apoyaron, a los motoclub, a los bikers por todo lo que nos trajeron esta mañana, tanto la convivencia, venir a alegrarles la mañana a los abuelos por los víveres que vinieron a compartir. Muchas gracias, que Dios les bendiga y saben de que Dios es el que les pagará y les devolverá el ciento por uno de lo que han compartido con los abuelitos. Muchas gracias, bendiciones y que Dios los acompañe de regreso a sus hogares. Saben, acá están las puertas abiertas para ustedes en el momento que quieran volver a regresar. Muchas gracias y bendiciones. Muy buenos días, mi nombre es Cedra Reyes, presidente de Xtreme Biker. Pues el día de hoy nos reunimos en Gasolinera Shell, zona 2. Tuvimos nuestra primera actividad, nuestro primer año hacia el asilo del Buen Samaritano. Nuestro recorrido fue toda la zona 18, ¿verdad? Nos juntamos varios motoclub, Biker 502, Rebeldes Guatemala, Xtreme Biker como éramos nosotros y Guerreros de Acero. Les agradezco en verdad infinitamente las gracias a Pasión por las Motos por habernos permitido esta cobertura. Y les agradecemos bastante y ¡vivo la pasión por las motos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!